¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a una nueva partida de Call of Duty Black Ops 3 donde vamos a comentarlo después de haberlo jugado porque os quiero comentar muchas cositas que han pasado durante este tiempo que habéis visto un vídeo cada dos días aproximadamente así que os voy a dejar la partidita de fondo evidentemente yo la voy a ir viendo y os voy a ir comentando un poquito lo que viene siendo pues el resultado que la verdad es que al principio es bastante malo pero luego la verdad que mejora bastante así que dicho todo esto acabo de llegar de Nueva York como aquel que dice hace prácticamente tres días que estoy en España ya sabéis o los que no lo sepáis aquí os lo digo que nos casamos el día, el pasado día 19 de septiembre hoy estamos a día 8 de octubre ya y después de la boda pues evidentemente se hace lo que se tiene que hacer que es prácticamente irse de viaje de novios o lo que viene siendo Honeymoon porque hemos estado en Nueva York como os estaba comentando y la verdad que lo hemos pasado genial tengo muchos vídeos hechos para editar y enseñaros un poquito lo que viene siendo la ciudad de Nueva York que la verdad es que nos ha encantado o sea si tenéis la oportunidad de ir a Nueva York en algún momento la verdad es que es espectacular pero la verdad bueno la verdad voy a dejar de decir la verdad realmente es un sitio espectacular ya no solo por la gente o sea por los edificios etcétera sino por la gente que hay ahí la verdad es que es espectacular el trato tío de las personas o sea no tiene nada que ver con España diréis bueno es que hay gente de todos tipos en todos sitios pero por norma general pues bueno si te encuentras no sé te vas a un comercio en Barcelona que es donde yo vivo y tienes una atención X pues no sé si repítese en X comercios en 20 comercios pues más o menos tienes una atención bastante parecida que es estándar e incluso en algunas veces bastante eficiente te vas a Nueva York y no he visto comercio es decir no sé debe haber el único comercio que me han atendido medio normal ha sido uno es decir todo el mundo te trata de una forma espectacular y luego la gente es sensacional o sea JT te estás un poco ablandando ya no 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 me estoy ablandando tío os puedo garantizar que sacas el mapa tío mitad de Nueva York en el jodido centro de Manhattan tío y viene gente a preguntarte en inglés que a dónde vas que si quieres ir a algún sitio pues se va por aquí o se va por allí o sea es espectacular es sinceramente espectacular o sea es una ciudad que me ha enamorado pero no solo por la ciudad lo que os digo sino por la gente realmente ha sido algo espectacular luego la boda también os quería comentar ha ido genial el sitio que hemos cogido realmente ha sido el sitio acertado quizás sí que bueno los típicos detalles que muchas veces dicen ostras pues mira pasa esto pero bueno son ligeras cositas que pueden pasar y que suelen pasar en todas las bodas de ostras las mesas no estaban así y hay una mesa cambiada o no sé qué bueno también sabéis que nosotros nos íbamos a dormir allí toda la familia iba a dormir el día de la boda en el sitio de la boda y bueno las camas pues no eran o sea no eran no era el sitio en el que estaban preparadas pero bueno es igual eso se solucionó prácticamente en un minuto cuando llegamos todo el mundo entonces realmente si os interesa ya os haré un vídeo tanto del tema de la boda porque bueno también hicimos un baile muy chulo que la verdad es que la gente quedó súper encantada no voy a hacer spoilers porque bueno es un baile es un baile de novios de cuando te acabas de casar pues haces un baile pues ese es el baile que hicimos estuvimos ensayándolo pues no sé tres, cuatro o cinco meses yo bailo como un palo os lo tengo que decir o sea soy un palo bailando de verdad o sea yo puedo hacer otras muchas cosas bien pero lo de bailar no es lo mío me lo garantiza de JT te lo garantizo cuantas veces las que quieras o sea soy malísimo bailando entonces tuve que ensayar más de lo que ensayó Ana para el baile y encima no me salió igual que a ella pero lo que fueron los pasos pues estaban bien bien hechos practicados y ensayados y a tiempo y todo o sea que realmente estuvo muy bien nos lo pasamos muy bien la gente se lo pasó muy bien que es una de las cosas que más importa cuando te casas al final el día de la boda realmente dicen siempre que es el día de es el día de la novia ¿no? realmente es el día de los invitados lo que quieres es estar con todo el mundo pasártelo bien que ellos se lo pasen bien y si ellos se lo pasan bien tú te lo pasas genial y además cuando se lo pasan bien tú lo ves os lo puedo garantizar y no hubo nadie que nos dijera que esto estaba así o que esto estaba asado o que esto no sé qué o esto no sé cuándo vaya glitch me ha hecho este pavo entonces realmente no sé os diré el sitio os recomendaré el sitio donde me he casado y evidentemente os haré un vídeo del viaje que hemos hecho a Nueva York y los sitios que hemos visitado y os intentaré recomendar todos los sitios que si vais en alguna ocasión a Nueva York tenéis la suerte de ir a Nueva York porque la verdad que a nosotros nos ha costado pues mira imagínate 29 años que tengo yo pues esos 29 años me ha costado ir a Nueva York y porque era una ilusión que teníamos y porque bueno pues una vez te casas tienes que hacer un viaje es obligatorio está escrito en todo en todas las tablas que hay que hacer un viaje así que hemos hecho el viaje nos ha encantado nos lo hemos pasado genial venimos con un poco de jet lag solo un poco no sé como por ejemplo yo estuve 24 horas sin dormir el primer día luego resulta que dormí 12 horas seguidas luego me quedé durmiendo la siesta 5 horas bueno la verdad es que yo pensaba que esto iba a ser todo el mundo hablaba del jet lag como diciendo madre mía el jet lag es una puta locura pues y yo decía pringaos tío dormir es para débiles una mierda una mierda bueno no os agobio más os prepararé el vídeo os quería preparar este pequeño vídeo resumen de partida que ya nos queda poquito para jugar al Call of Duty Black Ops 3 sin que sea una beta ya sabéis que no estoy jugando en directo si os ha gustado el vídeo ponedme un me gusta o favoritos si queréis sobre todo que comente o que ponga el vídeo del viaje a Nueva York que es lo que más preparado tengo me lo ponéis aquí en los comentarios le dais un like lo compartís con vuestros amigos y me vais comentando vuestras cositas un saludete nos vemos la próxima y chao chao y chao 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 chao